El gobernador del estado, Silvano Aureoles, pidió que las detenciones de exgobernadores y políticos no se usen como bandera electoral y por el contrario se actúe conforme a derecho. Confió en que no se mezcle la aprehensión del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, con las elecciones locales próximas y el proceso electoral de 2018. En el caso de los exgobernadores de Michoacán y exfuncionarios involucrados presuntamente en el desvío de recursos, dijo que las investigaciones continúan. Aseguró que los michoacanos conocerán la verdad y tendrán la certeza de lo que ocurrió con los recursos públicos a través de la aplicación de la Auditoría Forense. Pidió esperar los resultados de las investigaciones y del trabajo que se realiza respecto a las finanzas estatales para saber si habrá o no posibles detenciones de los responsables del desfalco financiero en Michoacán. Finalmente, advirtió que los delitos sobre estos hechos no han prescrito, con antecedentes de hasta 15 años atrás. Yasmin Ferreira, Respuesta.